Autocuidado, este es el concepto prioritario esgrimido por las autoridades en el marco de la campaña preventiva de fin de año que este martes se lanzó en Ancud junto a la puesta en marcha de una feria navideña de emprendedores locales. La idea es evitar la aglomeración de vecinos en espacios comunes, con el fin de asumir con responsabilidad se dijo el nuevo escenario de fase 2 que desde el lunes sostenta la comuna luego de un mes en cuarentena fase 1. Hagamos conciencia, la comuna de Ancud históricamente es la que ha tenido la mayor cantidad de casos COVID positivos hoy día estamos con más de 60 casos nuevamente, nos preocupa esta situación tal como pasamos a la fase número 2 podríamos retroceder a la 1 y eso no va a ser responsabilidad de las autoridades, no va a ser responsabilidad ni de la armada, ni de carabineros ni de la PDI, va a ser responsabilidad de la comunidad. Yo lamento la situación que vemos a través de los medios de comunicación y donde hay una gran cantidad de gente. Sabemos que hay que realizar compras para estas festividades pero hagámoslo con los cuidados necesarios. El llamado al autocuidado se sustenta en los indicadores de contagio por COVID-19 que exhibe a la fecha aún la comuna y si bien se autorizó el paso a fase 2 no es menos cierto que el riesgo de un nuevo retroceso a fase 1 es una posibilidad a no descartar. Todavía no se ha interiorizado el sentido de responsabilidad individual que debemos de tener cada uno de nosotros sobre todo en estas fechas. Solamente está como muestra el día de ayer que al ser el primer día que salimos de la cuarentena hay una gran cantidad de personas en la calle. Si bien es importante realizar tanto las gestiones del banco e incluso valorar hacer algunas compras es importante que nosotros reflexionemos como comunidad qué compras vamos a hacer y si realmente es imprescindible hacerlas ahora y si este es justo el momento que hay que hacerlas. Considerando que si nosotros nos damos un paseo por la ciudad hay una gran cantidad de personas sí usando la mascarilla sin embargo el distanciamiento social es una de las cosas que más nos complica ya que no se está guardando el distanciamiento que corresponde en las filas donde se está haciendo espera. Esta semana y en este momento estamos efectuando un control conjunto a locales comerciales principalmente para el tema de aforo con la autoría sanitaria. Eso se va a mantener orientado principalmente a las palabras que mencionó el alcalde. Aquí lo más importante es el autocuidado y si bien nos hemos dado cuenta que efectivamente a veces la comunidad necesita una mayor orientación y por lo mismo hemos mantenido esos controles con la autoría sanitaria y con la otra policía objeto de enseñarle a la gente o educar a la gente sobre el uso de la mascarilla la voz frecuente de manos principalmente y el distanciamiento social. Aquí esto es tarea de todos. No existe la capacidad humana para tener control en todos los locales comerciales y en todas las esquinas y menos en los domicilios. Pese a que estamos en fase 2 nosotros mantenemos todos los controles. Esto no baja, continúa. Carabineros continúa realizando como ustedes pueden apreciar en distintas calles de la comuna se continúa realizando el control y la fiscalización en los aforos permitidos, los locales comerciales, distanciamiento, etcétera, todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias. Pero además en estas fechas de fin de año nosotros también estamos realizando distintas campañas preventivas como Carabineros que tienen que ver con el autocuidado de las personas. ¿A qué me refiero con el autocuidado? Es decir, tomar conciencia que hay que celebrar en familia respetando los aforos que corresponden para la fase 2 en las reuniones familiares propiamente tal y también en la conducción. Normalmente a fin de año ocurre que se ve lamentablemente aumentado el 1 o 2% la conducción en estado de herida. Junto con las fiscalizaciones orientadas a los sanitarios, los organismos policiales dispondrán de un plan de acción para fortalecer el rol de prevención y fiscalización en cuanto a la ocurrencia de otros delitos propios de la temporada de fin de año. De allí el llamado a la comunidad en orden a prever las medidas sanitarias y de autocuidado en su integridad física como también en sus bienes.